Llora el corazón y Dios lo puede ver El dolor del alma se eleva hacia él El hombre se hunde y nada puede hacer Como la oración suplica ante Dios Escucha a Israel, tu pueblo mi Señor Tú que nos diste la vida, nos diste todo tu amor Una lágrima sale del corazón Y cuando calla él, mi alma es la que clama Escúchanos, oh gran Dios, tu pueblo está solo Es que no tenga temor, no sabe a dónde ir Es que termine todo este gran dolor Fortalécenos, no nos dejes Señor Llora el corazón y el tiempo se detiene Y el padre ve de pronto su vida Él no quiere ir a lo desconocido Clama a su Dios con una oración Escucha a Israel, tu pueblo mi Señor Tú que lo puedas todo, fortalecenos Oh Dios mío, haz que no tenga temor Que termine todo este dolor Escucha a Israel, tu pueblo mi Señor Tú que nos diste la vida, nos diste todo tu amor Una lágrima sale del corazón Y cuando calla él, mi alma es la que clama De la vida, nos diste todo el corazón Escucha a Israel, tu pueblo mi Señor Tú que lo puedas todo, fortalecenos Oh Dios mío, haz que no tenga temor Que termine ya todo este dolor Escucha a Israel, tu pueblo mi Señor Tú que nos diste la vida, nos diste todo tu amor Una lágrima sale del corazón Y cuando calla Él, mi alma es la que clama Y cuando calla Él, mi alma es la que clama Llora el corazón y Dios lo puede ver El dolor del alma se eleva hacia Él El hombre se hunde y nada puede hacer Como la oración suplicante Dios Escucha a Israel, tu pueblo mi Señor Tú que nos diste la vida, nos diste todo tu amor Una lágrima sale del corazón Y cuando calla Él, mi alma es la que clama Escúchanos, oh gran Dios, tu pueblo está solo Haz que no tenga temor, no sabe a dónde ir Haz que termine todo este gran dolor Fortalecenos, no nos dejes Señor Llora el corazón y el tiempo se detiene Y el hombre ve de pronto su vida Él no quiere ir a lo desconocido Clama a su Dios con una oración Escucha a Israel, tu pueblo mi Señor Tú que lo puedas todo, fortalecenos Oh Dios mío, haz que no tenga temor Que termine yo todo este dolor Escucha a Israel, tu pueblo mi Señor Tú que nos diste la vida, nos diste todo tu amor Una lágrima sale del corazón Y cuando calla Él, mi alma es la que clama Y cuando calla Él, mi alma es la que clama Y cuando calla Él, mi alma es la que clama Escucha a Israel, tu pueblo mi Señor Escucha a Israel, tu pueblo mi Señor Tú que lo puedas todo, fortalecenos Oh Dios mío, haz que no tenga temor Que termine ya todo este dolor Escucha a Israel, tu pueblo mi Señor Tú que nos diste la vida, nos diste todo tu amor Tú que nos diste la vida, nos diste todo tu amor Tú que nos diste la vida, nos diste la vida, nos diste todo tu amor